Incluso hoy cuando fuimos al hospital, si el médico no me hubiera dejado entrar, no habría escuchado a mi bebé. De todos modos, trataré de acercarme a ella cuando nos quedemos solos esta noche. Dag sin corredag. Pero... ¿Qué es eso? Es una carta igual a la de Cesur. ¡No, no la toques! ¡Espera, déjame ver qué es! Déjala, no la toques. Adalet también recibió una carta, una como esta. Es pronto, Corludag. Es muy pronto. ¡Yahide, nos vamos! Empaca rápido tus cosas porque nos vamos. Yo no iré a ninguna parte, ¿qué pasa? Riza estuvo aquí, yo no me quedaría un segundo, ¡vamos! Voy a darle esto al fiscal. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Muévete, Yahide! Yo no iré a ninguna parte antes de descansar, aunque el mundo esté cabeza abajo, Corján. ¡Yahide! Necesito comer algo y tengo que tomar mi medicina. Yahide, Riza estuvo aquí y no entiendes lo que digo. Tenemos que darle esto al fiscal. Mi bebé es más importante, Corján. Está bien, déjame preparar algo para comer mientras llama a papá. ¿Qué está pasando? Será pronto, Corludag. Será muy pronto. Sí, muy pronto voy a destrozarte, maldito asesino. Maldito asesino. No. ¿Qué estás haciendo, papá? Esto es evidencia. ¿De qué evidencia me hablas? Escribe una carta tras otra, enviará más. ¿A dónde vas? A comer algo, tengo mucha hambre. Pensé que te sentías mal. Está bien, tómalo con calma. Todo el mundo está actuando muy misteriosamente. ¿No se la darás al fiscal? ¿Qué pasó cuando le dieron las cartas anteriores? ¿Eso ayudó? Supongo que el fiscal las recogió de su casa. ¿Y el nuevo comisario? No hace nada. Es un incapaz. Sí, ambos son iguales. Solo se sientan y se quedan esperando. ¿Podrías averiguar por qué el fiscal eligió este lugar? ¿Él escogió? ¿Vino especialmente aquí? Así parece. Pero no puedo hablar con el fiscal ni con el comisario. Me encuentro con las manos atadas. Disfrutaré de mi receso anual, señor Daxin. Como quieras. Espero que no tengamos nuevas sorpresas. El que quiera saber de mí, aquí estoy. ¿Saben dónde encontrarme? Su padre era sargento. Cuando era pequeño, vivió un tiempo cerca de la frontera de Kars. Es el mayor de tres hermanos. Uno de ellos vive en Ankara. El otro vive en Esmirna. Ambos están casados. Y el señor Serhat es soltero. Necla le preguntó. Sí. Hizo un buen trabajo. De esa forma, Necla pronto descubrirá el propósito de su visita. Sí.